de la red social ex, antiguamente conocida como Twitter. El gobierno resaltará que no se dio con respecto a las inhabilitaciones para ser candidato y que cumplir con la ley venezolana y que la oposición acordó llevar, buscar levantamiento de las medidas que afecten la seguridad de un candidato, es decir, recompensa de Estados Unidos sobre Maduro. Reconectamos nuevamente con Iván Ballesteros, él es teniente coronel en situación de retiro de la Fuerza Aérea de Venezuela. Iván, te vas a sorprender con lo que te voy a mostrar a continuación, porque ya tenemos el acuerdo firmado, oficial, emanado desde Miraflores, y se ven las firmas de las personas que estuvieron presentes acá. Mira, está Jorge Rodríguez, está Nicolás Maduro Guerra, está Francisco Torrealba, Tomás Guanipa, está Lee González, Gabriela Jiménez, Gabriela Fabri de Saba. Hola, ¿qué te parece la presencia de la esposa de Alex Saab? Un sujeto que está preso acá, investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se encuentra acá mismo en el condado de Miami-Dade, en la cárcel federal, porque allí está siendo investigado por presunta legitimación de capitales. Tu apreciación, tu impresión sobre la presencia de esta señora allí. Bueno, primero que nada, no me sorprende la presencia de ella, porque como te lo dije, formaba parte de la delegación. Entonces, yo me pregunto qué tiene que ver esa modelo con el régimen venezolano, cuál es el cargo que ella tiene en el régimen nacional para participar en una comisión negociadora, ella formando parte de la delegación de los oficialistas. Por el lado de los que supuestamente son opositores, y lo digo porque no son opositores nada, tampoco me extraña nada. Todos han negociado, no ahorita, hace mucho tiempo con el régimen, y todos de una o de otra forma los mantienen con el régimen. O tienen negocios con el régimen. Entonces, esto es parte de un teatro negro que montaron ahí, de un show que montan a nivel internacional, que lo que busca es eliminar sanciones, como la que ponía en el Twitter este que pusiste, que le quiten la recompensa por la cabeza a Nicolás Maduro. Yo quiero ver hasta dónde va a llegar el gobierno de los Estados Unidos en estas negociaciones, porque va a quedar muy mal parado, y al final el boomerang se le va a regresar, porque esto va a perjudicar no solo a los norteamericanos, sino también desde el punto de vista político-electoral al propio Joe Biden, que está jugando con candela, y que pareciera, o mejor dicho, cada día está más claro de qué lado está Biden y a quién defiende. O sea, y cuando estás de este lado y defiendes algo, es porque tienes algún interés. Y los intereses se saben a nivel mundial de las negociaciones que ha hecho Biden y su hijo con China, con Rusia, y por qué no con Venezuela. Sí, estas aseveraciones, hay una investigación en estos momentos en contra del hijo del presidente Joe Biden. Creo que en estos momentos la Casa Blanca está, a lo mejor el despacho Oval está lleno de problemas y de preocupaciones, sobre todo con una cuenta regresiva para las elecciones generales el próximo año, teniendo al expresidente Donald J. Trump también punteando en las encuestas entre la preferencia de los republicanos. Lastimosamente vamos a tener un escenario repetido con la postulación de estos dos candidatos por el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Es necesario a lo mejor quizás reoxigenar la política estadounidense. Hablemos de eso quizás más adelante, pero yo quiero seguir indagando sobre la importancia de Venezuela para la política estadounidense y para la política del mundo, sobre todo por lo que se ha denunciado en diversas tribunas periodísticas investigativas. No es un secreto para nadie, al menos quien desconozca esto, es que quizás no ha tenido contacto cercano con la prensa investigativa sobre denuncias en torno a la presencia de células de Hezbollah en Venezuela. Vínculos incluso que relacionan a Hezbollah con la familia de Tarek el Aizami. Esto ha sido denunciado en prensa española, en prensa estadounidense, hay documentos, hay aseveraciones, hay averiguaciones en desarrollo. Además de eso, la presencia de grupos terroristas de diversas ideologías. Dicho esto, no es posible, es probable que tengamos que tener bajo la lupa a estos posibles lobos solitarios, células dormidas de terroristas que puedan refugiarse en Venezuela. Y esto lo digo porque también se ha denunciado la expedición de documentos de identidad para personas procedentes del Medio Oriente que se pueden estar refugiando bajo una falsa identificación venezolana. Esto es preocupante. Bueno, de eso te puedo decir lo siguiente, que tanto en Venezuela como en los Estados Unidos de Norteamérica y en muchos países europeos están durmiendo con el enemigo. No saben con quién se metieron y hoy son tus aliados, pero mañana pueda que no lo sean, porque desde el punto de vista ideológico y religioso ellos son muy diferentes a los venezolanos, a los norteamericanos y a todos los países europeos. Ya hay amenazas, que primero van con los judíos, pero después van con los católicos, con los cristianos. Entonces ellos no se van a parar. Venezuela los tiene parados y los ampara porque por ahora es socio. Pero mañana ellos pueden decir, ya tú no eres socio. El territorio de Guayana donde yo exploto los minerales es mío. Y resulta que cómo te vas a defender, con qué fuerza armada. ¿Cómo vas a ejercer la soberanía cuando tú le diste libertad en todos los aspectos a estos grupos terroristas y a estos grupos mafiosos del narcotráfico? Por eso es que te digo que aquí están jugando, durmiendo con el enemigo y no se dan cuenta el daño que no es que se lo están haciendo ellos, que le están haciendo a la población. Por eso te dije que desde el punto de vista geoestratégico, Venezuela juega un papel importante y que el gobierno de los Estados Unidos parece que ha desestimado eso y no se ha dado cuenta que aquí se han recibido armamento y drones iraníes con el cual pueden causarle daño no sólo a los países vecinos, sino a la población nacional y por qué no a la población de los Estados Unidos de Norteamérica o a los intereses de Estados Unidos de Norteamérica. Porque cuando tienes el enemigo dentro de tu casa y aparte de eso lo identificas como ciudadano venezolano, aunque no hable el español, entonces ahí tienes la respuesta. ¿O es que cuando tumbaron la Torre Gemela estos individuos no hicieron hasta cursos de piloto en los Estados Unidos de América y no averiguaron bien quién es? Estaban acá en Florida, estaban acá en Florida haciendo cursos de pilotaje. Por favor, o sea, eran células dormidas y no se necesitaron más de 12 decenas de personas para causar la muerte de 3 mil ciudadanos que estaban dentro de las Torre Gemela y de los bomberos que valiosamente trataron de salvar la vida de las personas sobrevivientes dentro de las ruinas. Te voy a pasar un dato sobre eso que estás hablando. Sí. Ah, ok. No, no. Te voy a pasar un dato. No, por favor, por favor. Ah, después. Bueno, fíjate, ahorita se habla mucho de cómo sacan el oro, cómo se recibe armamento, cómo se lleva uránico. Ya rodó en las células, en las redes sociales y me están pasando información del caso de un general que creo de la Fuerza Aérea que se llama Velázquez Araguayán, algo así. Ese señor es el encargado de todo esto. Ese señor trabaja con Cumbiaza. Ese señor tiene hasta una empresa que le lava el dinero en la Florida. Y ese señor ha pasado desapercibido por debajo de la mesa. Y todo el mundo que habla de padrino, de los integrantes del alto mando, me dijeron que ese hombre se ha movido mejor y que está mucho más millonario y tiene más contacto en Rusia, en Turquía, en Irán y en todos los países socios de Venezuela. Ese señor es el que mueve el dinero, el oro y el armamento. Bueno, esperemos que esta denuncia le llegue a las autoridades competentes. Estamos conectados por la vía digital con Iván Ballesteros. Él es teniente coronel en situación de retiro de la Fuerza Aérea de Venezuela. Ya venimos.